Y en esta cuenta regresiva, en medio de esta gira por Girona, también el Tata Martino compareció en conferencia de prensa. Nosotros lo valoramos y mucho a Santi. Siempre digo que si hay alguien responsable o hay dos personas responsables en traer a Santi a la discusión de poder llegar a tener un lugar en una Copa del Mundo, uno fue él por todo lo que ha hecho y el otro soy yo porque lo he traído cuando todavía ni era titular en Cruz Azul. Entonces yo estoy muy contento de la forma en que él lo ha peleado, de cómo ha crecido, del salto que ha pegado, de cómo está buscando un lugar en el Feyenoord. A veces la explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League pero tiene muy pocos minutos, juega muy de vez en cuando y a lo mejor establecerlo solamente desde los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar. Después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Pero cuando nadie pensaba en él fines del año pasado, nosotros entendíamos que iba a pelear un lugar y después, bueno, sí, se choca con la jerarquía de otros números nueve, con actualidades de otros números nueve, como la actualidad de Henry, que es innegable. Y como dije antes, después las discusiones y las polémicas seguramente una vez que se tome la decisión van a estar. Pero yo he utilizado con Gales a Chucky de número nueve, he utilizado a Vega mucho tiempo de nueve, sobre todo en el inicio, en la primer Copa Oro, él vino como centro delantero, como una alternativa al centro delantero. Y con Paraguay hemos utilizado al Piojo, así que si uno tiene en cuenta eso, no veo sentido al hecho de llevar cuatro números nueve que además juegan solamente de número nueve. A ver, si Raúl estaría bien, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Partimos de eso. Entonces, si él sigue con esta evolución y no tiene ningún retroceso, bueno, entiendo que sí, debería decir que va a estar en la Copa del Mundo. Pero no me pregunte quién va a quedar afuera porque no lo sé. Bueno, una noticia evidentemente que se estaba esperando y que ha tenido eco también en la concentración de la selección mexicana. Allí están Jared Borghetti y Mauricio Imai. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Fuerte abrazo desde Girona, aquí en el hotel de concentración de la selección mexicana, que mañana juega ante Irak, uno de los dos partidos de preparación en esta gira previo a la llegada a Qatar. Hoy conferencia de prensa con Gerardo Martino y entrenamiento a puerta abierta. ¿Qué tanto te sorprendió, Jared Borghetti? Te saludo con mucho gusto el trabajo que hizo hoy Raúl Alonso Jiménez. Hola, Mau, ¿cómo están? Un saludo, compañeros. Mira, creo que estuvo bien. Creo que para irse adentrando un poquito en lo que es el ritmo de los entrenamientos. Un poquito de fútbol en espacios reducidos. No había mucho recorrido. Era poco el movimiento el que tenía que hacer, pero se le vio confiado, se le vio medido. Es lo que yo alcancé a ver, ¿no? Sin tratar de esforzarse de más, el trabajo era espacio reducido, pero en un sentido de no tener tanto recorrido ni tanto movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que irlo llevando paso a paso y obviamente también para los demás jugadores que el partido es mañana. Sí, ahora con la confianza suficiente, ¿no? En ese golpeo de balón con las dos piernas. Hablando de la conferencia de prensa, los temas a resaltar, bueno, pues el primero, el Tecatito Corona. Sí, así es. La vaca ya confirmada. Que se habla de que él fue el mismo el que dijo que no iba a estar, era lógico, era muy difícil poder contar con él. Y ya en la segunda, donde él deja entrever algunas cosas que ya prácticamente podemos ir desmenuzando esa lista, ¿no? Sí, porque también daba a entender Gerardo Martino en una de sus respuestas que, bueno, Raúl Alonso Jiménez está más dentro que fuera y que, por ende, el sacrificado, el que se quedaría si la posibilidad de ir a Qatar sería Santiago Jiménez. Sí, pero bueno, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hasta que no dé la lista definitiva, entenderemos cuál es la misma, ¿no? Pero creo que si es así, estarías dejando a un jugador que creo que te pueda ayudar, la verdad, ¿no? Hoy ya confirmaba Gerardo Martino, serán tres los centros delanteros que conformen esa lista de 26 futbolistas, tomando en cuenta que Alexis Vega, Irving Lozano o el Piojo Alvarado pueden jugar como falso nueve. Jared Borgetti, regresamos a la Ciudad de México. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!